Hoy se me preguntaba sobre el rol del Project Manager y me puse a pensar en cómo había ido evolucionando el rol y la funcionalidad de un Project Manager dentro de los proyectos. Lo primero que se me vino a la mente fue cómo era antes, cuál era el foco del rol de un Project Manager y lo asocié a que lo que se buscaba en un gestor de proyectos tenía que ver con destrezas duras, que tenían que ver con el negocio. Hoy eso ha evolucionado en otro sentido. Hoy cuando uno piensa en un Project Manager piensa más bien en destrezas blandas, en cómo esta persona sabe integrar equipos, cómo lidera, cómo cohesiona equipos, cómo integra, cómo logra que las cosas se hagan de la manera más sencilla. Con lo cual quizás hoy cuando uno tiene que poner el acento en pensar en el rol de un Project Manager, cierto es que puede pensar en cosas generales que tengan que ver con destrezas blandas y destrezas duras, pero también siempre esto generalista tiene que estar atado al tipo de proyecto, al tipo de gente con la que se va a trabajar, a los recursos con los que se van a disponer, para poder hacer un ajuste correcto de cuál es el mejor rol, o cuáles son las mejores destrezas que aplican para el gerenciamiento del proyecto. También es cierto que hoy un Project Manager tiene desafío mucho más fuerte que antes, porque su área de responsabilidad, porque la complejidad de los proyectos, porque la disposición de la tecnología por la geografía de los proyectos, ha hecho de que este rol también tenga una preponderancia importante en los proyectos. No hay que olvidar que hoy los proyectos tienen siempre una demanda fuerte de que se complete en el tiempo, que cumplan con las expectativas, que deje a todos satisfechos, y esto cada vez más fuerte. Entonces es una actividad desafiante, que exige preparación, que exige idoneidad, y que por supuesto también requiere mucha parte humana para poder trabajar con equipos.